¡Suscríbete al canal! Además, Suecia ha perdido, con lo cual, más buenas noticias, pero el partido ha sido soporífero, tíos. O sea, yo que no solo me dedico a YouTube, obviamente, o sea, tengo mi trabajo, tengo mi vida y esto lo hago como un hobby. Y, hostia, aguantar este partido a las 9 de la noche aquí en España y tal, se me ha hecho complicado porque ha sido un partido bastante soporífero, bastante aburridete. Es verdad que, tal y como juega Grecia, pues no favorece el fútbol, digamos, entretenido. Se han encerrado atrás a lo loco con un 5-4-1. Y España, a pesar de que ha intentado jugar y crear ocasiones, pues al final, oye, pues contra una defensa así no puedes hacer mucho. Y hemos ganado con un 0-1 y un gol de penalti de Pablo Sarabia. Hoy es uno de esos partidos en los que, si solo vieras este partido, no ficharías a Luis Enrique ni de coña. O sea, Luis Enrique quedaría totalmente descartado, no lo querrías. Pero, es verdad que lo que está haciendo Luis Enrique con esta selección, pues ya lo he dicho muchas veces, estoy muy contento y nos va a clasificar sin problemas para el Mundial. Y seguramente haremos buen papel en el Mundial como hemos hecho en la Eurocopa y como hemos hecho en la Nations League. España ha jugado con unaísima en la portería, que ya viene siendo habitual, que por cierto, hablando de porteros en Alemania, Ter Stegen se ha quedado en la grada. No ha sido ni siquiera el suplente de Neuer. Ha tenido dos porteros por delante, uno era Leno y el otro, no me acuerdo, pero fijaros, cuarto portero alemán. Eso es tema aparte, pero bueno, es una cosa que he visto y me ha parecido sorprendente. Luego, en España ha jugado con unaísima en la portería, Gaia por la banda izquierda, por delante de Jordi Alba. Además, Jordi Alba no ha jugado ni un minuto. Luego ha entrado Íñigo Martínez, central izquierdo, Laporte, central derecho. Ya os he dicho muchas veces que a mí Laporte me encanta. Yo lo ficharía para el Barça sin duda. Luego tenemos a Carvajal por la derecha, que ha vuelto después de su lesión. Ha asentado además a jugadores que lo estaban haciendo bien, como Azpilicueta, por ejemplo, Marcos Alonso. Luego en el medio del campo ha jugado Rodri, con Gabi y Coque. Y arriba Raúl de Tomás, Morata y Pablo Sarabia. Los sustituidos han sido Raúl de Tomás, Morata, Pablo Sarabia, Gabi y Íñigo Martínez. Por Dani Olmo, Rodrigo, Pablo Fornals, Busquets por Gabi y Carvajal. Y luego ha entrado también Azpilicueta. Nada, el partido, como os digo, bastante aburridillo. A mí personalmente, bueno, pues eso, flojete. Lo más interesante, que nos han regalado un penalti bochornoso. Porque además venía de una jugada como de medio mano y tal, que ha sido medio rara, la verdad. Luego hemos tenido una jugada clara de Raúl de Tomás. Que se pensaba el tío que estaba fuera de juego y no lo estaba. Y ha desaprovechado uno contra uno solo contra el portero. Se ha quedado parado y le han quitado el balón y no estaban fuera de juego. Morata muy voluntarioso, pero poquita cosa. Y para mí el mejor, Gabi, que ha vuelto a hacer un partidazo. Yo no sé, Sergi Bajuan, qué coño tenía en la cabeza cuando ponía a Gabi de extremo derecho en el Barça. Normal que Gabi hubiera perdido protagonismo. Ya lo dije en el partido de la previa. Gabi perdió protagonismo respecto a Nikovic y respecto a otros jugadores en los últimos partidos en el Barça. Porque no estaba jugando en su posición. Hoy ha dado un puto recital. Y además Gabi ha hecho en la primera parte 40 pases. Y los 40 pases bien ejecutados. O sea, ¿sabéis el gráfico ese de las flechitas? Pues 40 flechitas verdes y ninguna roja. O sea, que partidazo de Gabi y me cago en la puta que me acabo de dar cuenta que no estoy grabando. No me lo creo. No me lo creo. Ah, no, no. Igual lo puedo salvar, vale. Bueno, y entonces, buen partido en general de Gabi partidazo. Y bueno, del resto, pues partido para salvar la papeleta. Para que os hagáis una idea, en cuanto a estadísticas, solo en cuanto a estadísticas. 12 tiros de España, 3 de Grecia. Pero es engañoso esta estadística porque a puerta España solo ha hecho 3 chutes. O sea, a ocasiones claras solo ha tenido 3. Una de Morata, que recuerdo ahora con la izquierda. El penalti. Y no sé si alguna más. Y una más, que no sé cuál es, no me acuerdo. Pero tampoco han sido... O sea, los chutes han sido todos de lejos. Medio mal. Pero es verdad que la posesión y el partido ha sido claramente controlado por España. Posesión del 73%. 812 pases por 302 pases de Grecia. Un 92% de acierto en el pase en la selección española. O sea, que en términos generales España ha sido mucho mejor. Y luego, además, la derrota de Suecia nos ha permitido ponernos líderes del grupo. Recordemos que España está en un grupo, en el grupo B, concretamente la clasificación del Mundial. Y tenemos en el grupo, aparte de a España, a Suecia, a Grecia, a Georgia y a Kosovo. Pero fijaros, España está con 16 puntos. Suecia con 15. ¿Vale? Y el próximo partido nos enfrentamos España contra Suecia. Si España gana, clasificación directa al Mundial. Con lo cual, incluso el empate nos vale gracias a que hoy Suecia ha perdido contra... Contra Georgia. Esperanza, sí. Vamos a intentar ganarles o empatar y pasar directamente si nos ahorramos problemas para la clasificación del Mundial. Trabajo hecho. Yo creo que España es lo que tiene que hacer, lo que tiene que intentar. Y más viendo que Georgia hoy le ha pintado la cara a Suecia y le ha ganado 2-0. Así que nada, esta es la actualidad un poco de España. Así es como ha quedado la cosa. Si no habéis visto el partido no os habéis perdido nada. Sinceramente, es bueno, pues lo que hay. O sea, es partido de estos de un equipo dominando mucho el partido y el otro equipo totalmente encerrado. Y al final, pues hoy España metió un gol de penalti medio regalado. Merecido, porque España ha propuesto algo de juego y Grecia no. Pero a partir de ahí, pues poco más os habéis perdido. Así que con este resumen tenéis más que suficiente. Así que nada, nos vemos en el próximo partido. Seguramente comentaré partido de Suecia. Si no, me duermo porque hoy he estado a punto. Así que nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino. ¡Venom! Darle like. Suscribiros. Suscríbete. Suscríbete. Yo soy de España. Yo soy de España. Yo soy de España. Yo soy de España. ¡Suscríbete!